Hola de nuevo. Bueno, os voy a explicar un recurso que nos puede ser útil en una situación de emergencia. Se trata de cómo ampliar la potencia de emisión de 0,5 vatios que tiene este Warkin, un Warkin muy conocido, que es el MIGLAN, el G7 en concreto, el modelo X-TRA. Bueno, pues lo primero que lógicamente tenemos que hacer es sacar la batería que sabe que viene aquí, ¿no? Quita la tapa y saca la batería. Ahora tenemos que quitar los tornillos para poderla abrir. Esto tiene varios tornillos. Aquí tiene uno, ¿vale? Y aquí abajo tiene uno, dos y tres. Bien, yo ya he quitado unos cuantos para que el vídeo dure menos. Podría utilizar un tornillador de este tipo, ¿vale? Claro, evidentemente me vais a decir que esto cuando va a la sierra pues no va a ir con un tornillador de cada herramienta, ¿cierto? La opción que tenemos, pues bueno, navaja Vitorinol, está en multiuso y aquí pues tenéis una opción que es esta, que el último lo deja para que lo veáis, que se quita perfectamente, ¿veis? Ok, yo simplemente desenrosco con la navaja, hombre, un poquito más incómodo que el tornillador, indiscutiblemente, pero quito el tornillo bien. Bueno, a ver, un momento es que yo la navaja no la tengo imantada, pero este sí, ¿no? Y a ver si lo quito más cómodo. Ah, bueno, ¿está bien imantado o qué digo que está imantado? Joder, no sale el tornillo este. Bueno, sí, no sale, pero está ya quitado, ¿vale? Bueno, después de eso lo que hacemos es abrir la carcasa, ¿veis? Estaba suelto, pero no sale ahí. Bien, una vez que esto lo tenemos abierto, aquí es donde está la madre del cordero. Debajo de esta especie de pegatina que tenéis, hay tres jumpers. Uno viene solo de bajo. Este es el que tenemos que cortar para que, este que está aquí, para que la potencia aumente de 0,3 a 5. Es muy chiquitito, ¿eh? O sea, hay que hacerlo con la puntilla de navaja, con cuidado, tampoco pasa nada. Si cortas mucho, después le pego un punto de soldadura y funciona, ¿no? Ahora después voy a meterle el microscopio electrónico, ¿vale? Para que veáis mejor los jumpers, porque aquí por más que acerque esto, no se va a ver, no creo que se vea mucho, ¿vale? Bueno, sí, mira, se ve. Pensaba yo que no se iba a ver. Son, como veis, estos, estos que vienen aquí, ¿veis? Este que está solo, el comentar potencia, y los otros a todos los fabrican a alguien y demás. Eso no lo vamos a aplicar porque no hace falta. Bueno, pues tú coges y le pegas el corte con la puntita de... Bueno, y sabéis que, bueno, esto tiene de todo. Podéis utilizar las tijeritas estas que trae, ¿vale? Las puntas navajas, cualquier cosa. Y lo que hacemos es cortar ese jumpers, ¿no? Una vez que el jumpers está cortado, yo voy a tener ya la potencia, ¿vale? De 3 vatios. Bueno, no lo voy a cerrar ahora para no entretenerme, ¿vale? Importante, hacer esto es completamente ilegal, ¿vale? Si tú esto lo emites en PMR más de 0,5 vatios, es ilegal y esto es sancionable. Por tanto, no es para llevarlo cualquier abierto a 3. Hay quien lo hace, es su responsabilidad. O sea, yo lo explico porque en una situación, por ejemplo, donde encuentres perdidos en mitad de la sierra, que hay hasta un accidente, y que intentes comunicar con tu huaqui de Midland, o con... de 0,5 vatios, puede encontrarte un poco no te escucha nadie. ¿Por qué? Porque, hombre, esto... La distancia normal va a ser un kilómetro, o sea, sí, como mucho y en buenas condiciones, 3, 4 kilómetros, no más. Entonces, con esa potencia, pues, claro, igual no te escucha nadie. Si le metes 3 vatios, pues, hombre, está hablando que ya puede llegar tranquilamente, pues, a los 15 kilómetros, ¿no? Con lo cual, en un momento dado, puedes lanzar la llamada de socorro, ¿eh? Una vez que ya haya salido el marrón, pues, llega a tu casa, luego desmonta tu huaqui, ¿eh? Le pega un punto de su ladura, y eso ya está perfecto. Funciona otra vez a 0,5 vatios. Yo soy de los que piensan que la ley está para respetarse, ¿no? Por tanto, os explico esto, porque, lógicamente, en una situación donde te puedes jugar la vida, tu vida está antes que la ley de telecomunicaciones. Yo espero que no os haga falta nunca tener que recurrir a estas cosas, ¿no? Pero, si en algún momento dado os encontráis en una situación así, y aumentando la potencia, os escuchan y os rescatan, por supuesto que les puede salvar la vida. Bueno, pues, hasta la próxima. Le añade un trozo al vídeo este, porque se me olvidó comentar algo importante. Este es el modelo que yo he puesto, este modelo, ¿vale? El X-TrackTal. Hay otros modelos de GT7 que no tienen, digamos, jumpers, tienen tres puentecitos y hay que cortar el de abajo, ¿vale? Ahora os meted una fotito para que veáis cuál corta. El sistema mismo corta el puente y, por una vez que quede, hay que restaurarlo a su estado normal, pues le pega un punto de soldadura, ¿no? También tiene en cuenta una cosa, ¿eh? En el momento que le aumentáis la potencia, el consumo va a ser mucho más alto, ¿eh? O sea, que, digamos, más lejos, pero, lógicamente, también, cuidado con quedaros sin batería, no abuséis de la transmisión. Si emite la señal de socorro, no la esté emitiendo cada minuto. Espera cinco minutos, diez minutos, que tenga más posibilidades que haya alguien, digamos, que esté emitiendo, ¿no? Bien, eso era todo. Simplemente añadir que hay un modelo distinto por si alguno abre el walkie y dice, coño, esto no tiene jumpers, este tipo ha tangado. Bueno, pues para que lo sepáis. Ahora sí. Hasta la próxima y hasta la próxima.